La obra consiste en la remodelación de la plaza del barrio Amel. Consiste en demoler todo lo que está actualmente existente en la plaza, ejecutar todos los contrapisos. Sobre todo hay mucha iluminación en la plaza porque es un lugar que actualmente está muy oscuro. Y tiene también plaza, tiene una zona de juegos para los chicos y creo que tiene también una parte central que es como un atrio para el tema de la Virgen. ¿Tiempo de ejecución, monto, características de la obra? El tiempo de ejecución son tres meses y el monto de la obra es aproximadamente 5 millones de pesos. ¿La licitación en la cual se presentaron? ¿Ha sido una licitación virtual o presencial? No, no, es una licitación presencial, es una licitación pública presencial, por lo cual la empresa pasó por debajo del presupuesto oficial. ¿Algún pedido especial por parte del intendente? Por ejemplo, pistas de salud o esparcimiento para el ejercicio físico. Hay una pista de salud, que es lo que no me recordaba recién, hay una pista de salud con una zona de ejercicio físico para los chicos. Cuéntenos un poquito justamente cuáles van a ser esos trabajos, tiempo de ejecución y el monto de la obra. El monto de la obra es de cerca de los 16 millones y los trabajos van desde reparaciones de contrapisos que están afectados y la colocación de los mosaicos, colocación de algunas farolas, juegos para los niños y, bueno, algunas reubicaciones y readecuaciones de la parte que está existente. O sea, una terminación. ¿Cuándo comienza la obra y cuánta es la demora? La obra estimo que se debe estar pronto a comenzar, ya acabamos de firmar contratos, así que debemos estar comenzando en los próximos días y la obra tiene un plazo de seis meses. Y bueno, esperamos que esté todo con éxito y cumplir con ese objetivo, que es lo que queremos lograr.